La intervención de la Asambleísta Nacional Salvador Kishpe se anuncia un punto de información por parte de la legisladora Nathalie Arias. Ha pasado en algún momento la confusión, no se preocupe, pero he pedido la palabra en este momento para responder. No se preocupe, asambleísta Kishpe, si no está aquí la información en este momento, la puede encontrar directamente en el sistema de la función judicial. El día de hoy, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que ustedes conocen, tiene la iniciativa denominada Observatorio Legislativo. Ha hecho una interesante publicación con respecto a los asambleístas que tienen cuentas pendientes con la justicia. Cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, así que les recomendaría poner las barbas en remojo a todos. Hay muchos en realidad en este momento que tienen cuentas pendientes. Este debate que debió haber sido utilizado para entender la naturaleza del problema que tienen en este momento los jóvenes ecuatorianos y en especial los becarios a propósito de los temas que propone esta ley, se ha desnaturalizado como siempre. Y no se discute de las soluciones de fondo. La creación de oportunidades para esos 7 de cada 10 es que en este momento no tienen empleo formal. Ese es el tema del día de hoy. Y ese es el tema de todos los días en esta asamblea. Muchos realmente lo desconocen y muchos actúan como si así no fuera. Para eso estamos aquí los asambleístas del gobierno. Duélale a quien le duela. Para recordarles realmente ese pasado bochornoso que aún no hemos logrado superar del todo. Pero que con la institucionalidad en la mano sí lo vamos a lograr en el gobierno del encuentro y la bancada que lo representa aquí en la Asamblea Nacional. Gracias.